Con pombo y platillo, las autoridades aseguran que la construcción de la línea 3 del tren ligero ya lleva más de un 96% de su avance y que el restante 4% en breve estará superado. Sin embargo, hay algunos problemas que los vecinos han advertido con toda puntualidad. Nos referimos particularmente a la serie de inundaciones que se están presentando en el rumbo de Alcalde Barranquitas. Los colonos de este punto de la zona metropolitana aseguran que toda esta situación es derivada justamente de la construcción de la línea 3 y esperan que las autoridades en breve aporten verdaderas soluciones al problema que se está suscitando. Por otro lado, relatan que hace algunas semanas algunos de los colonos tuvieron que salir nadando de sus casas habitación entre aguas negras ante el tamaño de la inundación. Si es correcta la apreciación de las autoridades, tanto estatales como federales, de que ya se lleva el avance del 96%, esperemos que en breve también puedan decir que se solucionó totalmente este problema de inundación con aguas negras del Alcalde Barranquitas.